Suspenso, acción, un crimen por resolver, eso es lo que nos trae la serie policiaca Código 357, producida aquí en Miami, donde lo importante no es el acento, sino las actuaciones con actores cubanos, actores mexicanos, mucha gente que usted conoce va a reconocer en este trabajo artístico. Este programa cada día y a partir de mañana a esta misma hora, en la noche, vamos a presentar el primer capítulo de esta serie que estoy seguro que los enganchará, los enganchará como lo hizo conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi amor, no! ¡No, amor! No, 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 espérate, amor, no! ¡Ay, mi amor, no, no! ¡No! ¡Ay, mi amor! No sé, algo extraño, algo extraño. Lo sé, algo extraño, algo extraño. ¿Sí? ¡lame! ¡Ay! ¡No, no, no! Hey, ¿está? Amelia, ve para el hospital y trate de desfajarla, ¿está claro? Está bien, me voy adelantando. Ok. Ray, what's going on? What's going on? Zambrano, ve para acá. Get her... Deme información de los testigos. Deme de la muchacha, me falta el muchacho. Pronto, pronto, vamos. Come on, Ubi, she's dying, she's dying here. Get her on, get her on. What's going on? What's going on, man? Talk to me. ¿Está bien? ¡Está bien, está bien! ¡Amelia! ¡Está bien, está bien! ¡Claro, claro! ¡Ubi, déjala! ¡Amelia, photograph the scene! Let's go out of here. Hey, Tak, ¿cómo estás? Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo siguió nuestra muchacha? Le dieron duro, pero se va a reponer. Va a verle que hacer una reconstrucción en el rostro. Lo tiene totalmente desfigurado. Y no solo es la cara. La violaron. Y con mucha fuerza. El útero está totalmente desgarrado. Y la porción supramaginal donde está el conducto endocervical quedó tan maltrecho que difícilmente puede ser reconstruido. Pobre muchacha. Volverá a tener belleza, pero no hijos. Tampoco placer sexual. El clítoris fue arrancado con furia. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! 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 Por favor, recuerden que ella necesita descansar. ¿Qué pasa? La identificación es positiva. La muchacha se llama Esther Medina. Tiene solamente 16 años. Es menor de edad. ¿Qué otra cosa pudieran encontrar? En su mano derecha tiene la marca de un sello fosforescente como el que usan en las discotecas. ¿Pueden identificarlo? Zambrano está trabajando en eso. Pertenece al club de Paquito el Barman. ¿Le hacemos una visita? No, nosotras no. Alex, Seri está contigo. El bar está cerrado. Tejidísimo. Tejidísimo. Paquito. Dejalo. Es amigo mío. Es mi amigo. Esto es tuyo. Paquito. ¿Te hice algo? Hombre. La niña está rica, ¿eh? Hombre. Hagamos una cosa. Nos tomamos un whiskycito los dos juntos y verás cómo hace en memoria. Claro que sí. Ya sabes, como en casa, whiskys los que quieras. Pero amigo mío, con esto no te puedo ayudar. ¿Sabes qué? No sé nada. ¿Sabes, Paquito? Cuando veo gente así sin memoria como tuyo me pongo más nervioso, no sé qué hacer. Mira. ¿Cómo quieres que me acuerde de todo el mundo que pasa por aquí? Suéltame. Lo mejor no te acuerdas cómo era ella, pero sí cómo la dejaron. Paquito, ya te lo dije que me pongo muy mal y muy nervioso cuando veo gente tan cara de palo como tú. Mira. Se me botó el whisky, tío. Tranquilo. Yo lo limpio. Joder. Joder, Alex, no. No, no, Alex, Alex, que aquí no se puede fumar, tío. No, yo no voy a fumar. Yo lo que voy es a limpiar este lugar, está sucio. Joder, ¿qué c*** estás haciendo? ¡Alex! C*** madre. Alguien hace falta una extintora. ¡Dame el extintor, payaso! Habla, habla primero. Luis, ¿con esto se apaga o se enciende más? ¡Habla! ¡Vale, vale! ¡Fue Kundo, c***! ¡Kundo Balmajo! Se fue con Kundo, se fue con Kundo. Estuvieron tomándose unas copas y ya está. No sé nada más. Tranquilo, que te creemos. ¿Quién es ese señor? Es un tío que se dedica a reclutar chicas para llevárselas a sus amigos ricos a fiestas swingers, ya sabes. ¿Y dónde localizamos al caballero? No lo sé. No sabe, Alex. ¡Eh, eh, eh! ¡Síguese, síguese, mi c*** vida! Mañana por la noche da una fiesta. Y seguro que tú vas a ir. Joder, si voy a ir. Yo organizaré fiesta. Ya tienes dos asistentes. Joder. Joder, repártete un poco de hielo y déjame servir a mí los tragos. ¿Qué dijo? ¿Alguien que sabe repartir tragos soy yo? Bueno, pregúntale, palito. Puede ser. Oye, oye, apiéndeme. ¿Y este hombre no llega? Este hombre es pura magia. Cuando él llegue, yo para ahí se enteraba. Trae un show tremendo. Oye, oye. ¿No hay que sacar la basura? ¿Vas a decir que sí? ¿Y Alex? No. 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 Fíjate lo que te voy a decir. Si te veo bailando, tú estás de servicio. ¿Está claro? ¡Paquito! Amelia, Zambrano, ¿qué pasó? ¿Ya hay algún resultado? Hace unos minutos me enviaron la prueba de ADN. El semen encontrado en la vagina de Esther corresponde al del sospechoso. Y ya yo lo tengo. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Zambrano. ¿Cundo Dalmajo? El mismo. El sujeto es altamente peligroso. Y un ex convicto de homicidio. Ah. Lo que tiene es un rosario de antecedentes. Ok. Hay que reforzar el operativo en la fiesta y tenemos que poner a Alex y a Teddy en alerta. Ya. Ya. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? ¿Pero cómo le avisamos? Yo estoy en eso. ¡Peter! ¿Me copias? Oye, baila conmigo, papi. Yo no puedo bailar con nadie, papi. Estoy trabajando. Ay, sí, sí, sí. Baila conmigo, por favor. Anda. No voy a bailar con nadie, menos con un hombre. No me digas eso. Yo sé que yo no soy hombre, pero soy tu hombre. ¿Te suena el nombre de Mary Ann? ¿Qué pasó con Mary Ann? Mary Ann. Le dijo que era tan rítmico al ojo. Dio positivo en la prueba de ADN. Y que el tipo es arrechísimo. Y que tienes que tener mucho cuidado. Ojos y oídos. Capichi, papi. Una nueva conquista. ¿Qué conquista de qué? Oye, ese tipo me acaba de dar un regalo de Mary Ann. No, no te me justifiques. Compadre, te juro por la vieja. ¿Sabes lo que me dijo? Yo sé lo que te dijo. Yo hablé por teléfono. ¿Y quién es este entonces? Ah, es el grupo de apoyo. Pero como yo estaba botando la basura, recogiendo el hielo, le dije que hablara contigo. Capichi. Me dijeron que usted se interesaba por mí. Por favor, tome asiento. Gracias. Bien, a lo nuestro. Soy el licenciado Casamayor de Gonzalo y Asociados. Y represento al señor Francisco Pil, destacado empresario de esta comunidad. Vengo a presentar una demanda legal contra dos de sus hombres. ¿A esta hora de la noche? Exactamente, a esta misma hora de la noche. Dos de sus detectives están obligando a mi cliente a colaborar con ellos. Se va a lesionar también. Y llegando a todos... Lo que maltrata a los diablos, juego en el infierno, me he bajado los platos. Ya lo sé, pues tenden las positive y bueno 돈, son. Siaris! Va en el trato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú aprobaste el plan? No, 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 no. Yo no estoy hablando de hoy. Estoy hablando de ayer. ¿Cómo fue que lograron la ayuda de Paquito Francisco Pile, el barman? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Colaboración. ¿Colaboración? ¿Cómo? ¿Intentando incendiar un local privado? Pero ese local está incumpliendo con todas las normas de seguridad contra incendios, Marian. Eso es una burla para los bomberos. Sí, sí, es verdad. Sí, pues se lo van a explicar al abogado de Paquito que está allá afuera esperando. Ve por él, por favor, Alex. Sí, go, please. Tú no, stay. Es de la mejor calidad, como todo lo que ofrecemos en este programa. Y a la vuelta de publicidad, tenemos a Gema Micheli con sus apuntes. Así que ni se mueva que aquí hay de todo como en Botica.